Se está tomando la revancha y de qué manera, levanta la pelota, está Montalvo y adentro, gol de garrotazo, no bajan los brazos los muchachos del chaleco verde y acá Pepe Montalvo que está jugando de nueve, la mandó a guardar Sí, bien Montalvo ahí aprovechando, me parece que el arquero también se queda un poquito estancado, Aguirre